¡Hey! ¿Qué pasa mis lecacitos preferidos? Y bienvenidos a Five Nights at Freddy's 3 Yo jugamos Five Nights at Freddy's 1, ya que nos pasamos un minuto, por lo menos si llevo como 3 videos, ¿vale? Yo jugamos el Five Nights at Freddy's 2, que a lo mejor tengo que pensar en subir otra parte si le inventamos este botón de la isla de banda lecacita, ¿vale? Y ahora vamos a jugar Five Nights at Freddy's 3, que me da un poquito, ¿vale? Que hay un nuevo animatrónico que nos va a matar este string trap, ¿vale? Bien, entonces pues vamos a New Game New Game Muy pronto, Five Nights at Freddy's 3, la atracción de los rock, ¿vale? Ay, me cago en la puta Primer susto ya y no ando Vamos a meter la llama porque creo que no va a tener nada de efecto Para ver el PlayStation 2 Espero que vean Pues acaso a... Es esto de Player Wheel Pallembuoy 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 Pues acaso ya no nos va a sacar la batería. Vale, o sea, a ver. Restaurar sistema. Sistema de audio, cámara de sistema, ventilación. Ah, exacto, vale. No sé si... Hola, hola. Video, video, video. Ah. Ya está, ya está, funciona. Vale, no hemos resetado. Tristrap, no sé dónde está. Hola, hi, hi. Audio. Luis Rodríguez. Dice que salió en aquel próximo vídeo. No, soy yo, yo soy yo drúñe. Me van a poner todo el dato el mismo audio, 3D, hello, hello, ha, me van a poner el mismo todo el fácil dato, porque es que si es así, pues, si, audio raw. Bueno, restauro el sistema, fíjate, vale, ya lo estamos pillando tranquilo a esto, vale, prácticamente. Nadito, un montón de sabino, nadie se ni tampoco le he visto con las cabas, está muy raro. Es Balloon Boy, es Balloon Boy, es Balloon Boy, la risa de Balloon Boy. La risa de Balloon Boy, ahí está la risa de Balloon Boy, pero por si acaso que no ha usado hasta un solo metrío, así tan rápido, ya que no nos ha atacado nadie, porque pensé que esto parece tan fácil, pero bueno, 2 de la mañana, 2 de la noche. Bueno, vamos a ver si, vale, vale, yo creo que para hacer que estén trabajando, vale, vale, vamos a ver si viene, que lo digo. ¡Míralo, míralo, 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 míralo! Vale, Springtrap, ¿cuánto fuiste? Ah, no, ¿dónde te fuiste tú? ¿Dónde te fuiste tú? ¿Dónde te fuiste tú? ¿No te fuiste tú? Ostras, tu video error. Mal asunto. Vamos. Error de vídeo. Me cago Dios. Vamos. ¿Está? ¿Está? ¿No lo veo? ¿Qué pasa? Ya está. Tranquilo, chico. Aunque te debería de seguir. Sí. No hay que ver con el... Eh... Pero... ¿Qué? No sé si... Oye, no me voy a llamar. Acá voy a llamar. ... ... Fallos. Hemos perdido este micrófono de vista. Vídeo, otra vez. Splinter se nos fue, y malo asunto porque es la una de la mañana, y nos hemos llegado a las tres. Qué mal asunto, ahora son las dos, ¿no? Voy a buscarlo por acá, es esta, que lo veo que voy a conectar. Ventilación. Ventilación. Y ya está. Y ya está. Está aquí. Muy mal asunto. No vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. A ver qué pasa. No vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. Estaba grabando. Estoy grabando. Vete. Vete. Ay, ven acá. Vete. Pues nada, perdimos, chicos. Qué mal. Vamos a volver a intentarlo. Vamos a volver a intentarlo. No vamos a preocuparnos, Screen Trap. No vamos a preocuparnos, Screen Trap. O sea, a ver si viene. O sea, a ver si no viene sin hacer. O sea, no va a venir. Creo. O sea, si no hacemos nada, creo que no va a venir. Vale. Voy a ver. Gracias. Gracias. No me gusta hacer efecto, ya no es la una de la mañana, o sea que tendré que esperar un momento. . . . . . Gracias. Claro, el truco es que si activamos el audio no viene 30 arriba. Tres, ostras, es que si este truco funciona ya me paso tu fañita a Freddy con esto. Tres, digo. Gracias. 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 Chao. ¡Gracias!